Pude haber sido profesional, pero me chingué la rodilla. ¡Peluche en el estuche! Bueno, no se crean, no alcanzo para contratar al Scorpión Dorado y me traen a mí. Pero traigo a los nuevos refuerzos del Club Santos Laguna, las nuevas estrellas. Aquí está el buen José Juan Macías. ¿Cómo están, Fernando? Muy bien. Excelente. Esperaba el Scorpión, pero bueno, como dices, no hay pedo. Ya sé, güey. A mí me dijeron que me iban a traer a Messi y a Cristiano Ronaldo. Estamos igual, pero... Acá tenemos al buen Santiago. ¿Cómo estás, Santiago? Bien, bien. ¿Tú qué tal? No, hombre, aquí a la orden. ¿Al compa Choco? ¿Cómo estás? Aquí estamos, papá. Aquí estamos. Mucho gusto conocerte. 15 años. ¿Debutaste a los 15 años? 15 años, ¿no? Y vi que tenías como 50 y tantos. ¿Cuál les hiciste en ese...? Con el Olimpia, ¿verdad? En el Olimpia, correcto, correcto. Está informado, hombre. Está informado. Y agradecerles a Grupo Alameda porque andamos arriba de un camionetón bien chingón. ¿Tú dónde eres, Carmen? Yo soy de aquí, de Torreón. ¿Tú dónde eres? Yo soy de aquí, de Torreón, Coahuila. Santista de corazón. ¡Ay, ajá! Y quiero mostrarles un poco lo que es la ciudad de Torreón. ¿Cuánto tienen acá? Yo ya como un mes y medio. ¿Un mes y medio? Yo tengo una semana y media, más o menos. Vienes desde Honduras, ¿verdad? No, de España. Estaba en España. No, sí, pero ¿eres de Honduras? Soy hondureño. Correcto. No, está informado, ¿verdad? Está informada. Miré que llovieron pescados una vez, ¿es cierto? En mi pueblo, justo donde yo soy. Exacto. Ese buen dato, ¿eh? Ese buen dato. Vi que lloví. Neto, miré el video y estaban cayendo pescados, güey. Neta. Y luego lechuga, tomate. O sea, cayó. Ya tenía la cena lista ahí. Pero, ¿fue en tu pueblo, pues? Es mi pueblo, no se da siempre. Eso pasa en el cuadro. Lloro, Honduras, ¿así se llama? Lloro, Lloro, Lloro. Se llama. Ok, ¿ya probaron las gorditas? ¿De acá? Sí. ¿No te vas a llevar? No, yo voy a presentar unas gorditas que una se llama Erika y una se llama Erika. ¿Qué tal el calorcito de la comarca? Fíjate que... Estaba engañado. Sí, o sea, en este mes y medio que estoy aquí. Sí. Ha llovido y ha estado nublado. No, apenas hoy ha sido como el día más caluroso, pero está rico. Es que se me hace que traen la suerte encima, güey, porque acá el calorcito de la comarca está abrasivo, te quema, pero este tipo de climas que hay ahorita se agradecen, porque no siempre está así, pero ya les va. Te lo traje de igual a la cara, hermano. Traes todo el... Se me hace que si bailamos ahorita llueve. Torreón está conformado de tres ciudades, pero dos estados, Coahuila y Durango. Durango está informado, Durango está informada. Y las ciudades son Torreón, Gómez, Lerdo. También está Matamoros, Coahuila, que está aquí pegadito, pero para el otro rumbo. Todos vienen al estadio, o sea, vienen desde otra ciudad a ver al equipo y por eso la afición se mete demasiado en de que quieren... A veces no quieren ni que haya triunfo, eh. Solamente quieren que se vea que los jugadores le están poniendo todos los huevos. Porque saben que no siempre se gana, ¿no? Uno, aunque entregue lo mejor, puede ser que... Que pierda, ¿no? Haces del fútbol. Porque así es la vida. Exacto. Porque es parte de las probabilidades. Pero habla de todas las familias que hacen el esfuerzo para venir al estadio. Yo la verdad estoy muy feliz de estar aquí. Las instalaciones son de primer mundo, hermano. Las canchas, el gimnasio, la gente, la organización. Porque es un club donde por eso sacan tanto talento. Por eso dices, oye, se van a la América, se van a Tigres, pero aquí también lanzan a Europa, ¿no? Entonces, bueno, está muy tranquilo, sabes, es muy familiar todo. Bien, igual como dice Masi, muy, muy contento. La verdad es que desde que llegué acá, bueno, llegué con mi papá primero, luego vino mi mamá. Es un ambiente, como dice Masi, súper familiar. Un ambiente chingón, ¿verdad? ¿Tú, carnal de Choco, cómo estás? ¿Cómo te sientes aquí en la comarca? Escúchame, a mí me parece espectacular todo. O sea, desde que yo llegué, así como dice Masi, el club tiene las instalaciones espectaculares. Es espectacular, ya estaba en equipos en Europa y no tienen tantos recursos. Es espectacular, ¿no? Es espectacular, ¿no? Es chula. La verdad que hay que decir las cosas como son. Como me dijo una vez que le preguntaron a Doria, oye, ¿por qué no te vas a Europa? Pero, ¿a qué Europa, no? Obviamente, estar en los mejores clubes, claro que vale la pena. Sí, sí. Pero acá, con todas las cosas de calidad que tenemos, mejor hay que elevar el nivel de esta liga, ¿no, hermano? ¿Vienes del bicampeonato, ya, carnal? Del bicampeonato, sí. Fíjate, y que lleguemos acá al bicampeonato, esa es la idea, ¿no? Que lo traigan, sí, claro. Eso sí, porque tú ya trajiste el clima. Ya. ¿Choco va a hacer que llevan pescados? Ya, se que llevan a lo que sea, hermano. Es que se traiga el bicampeonato estaría con madre. No, la afición acá es muy bonito. Cuando Santos queda campeón, todo Torreón se llena de verres, de toda la gente, aunque le vayas a otro equipo, te sumas, ¿no? Porque es el equipo de aquí. Pude haber sido profesional, pero me chingué la rodilla y aparte me gustó el... No te creas, este... Pero yo también me la chingué dos veces, güey, y aquí sí, güey. Sí, no, pero la constancia, tú tuviste más constante y más disciplina, aunque yo me la chingé. Miren, aquí, aquí es la entrada de Torreón, esa es la puerta amarilla. Mide casi 40 metros esa madre, tiene la forma de una espiga de trigo y el color amarillo representa la zona desértica de acá de la región. Una vez perdió Santos Tigres y se aventó un güey abrazando la bandera del Santos desde arriba, carajo. Ah, no te creas, pero hay que ponernos las pilas para que no pase eso, güey, no se va a ver el güey, fíjate, les doy ideas, güey. No, pues solo les doy ideas, güey. Seguimos llegando a Gómez Palacio, la otra ciudad está pegadita. Mira, aquí es un río, o sea, literal, aquí corre el agua a madres, pero cada cierto tiempo sueltan la presa y corre. Y si hay cosas, se las lleva, o sea, pero el agua pasa, carna, cristalina. Cristalina, arriba. El agua es cristalina, les digo así como en Consumel. Bueno, no sé qué, más bien parece Consumé. Viene todo lleno, güey. Torreón tiene cosas muy bonitas. Escuché una vez un creador de contenido de allá de México que dijo, Torreón, ¿qué tiene? Pues tiene su kiosco y pues el kiosco y muy bonito y la chingada. Tienen empresas de las más potentes de México. Exacto, Peñoles, por supuesto. La Ala, tienen de todas las empresas. A ver, estamos hablando de... De que hay muchos movimientos. De los valleros, ¿no? Exacto. Así estudió Palacio, ¿no? Sí, no me... Datos que ni yo sabía, Rey, soy de aquí. De aquel lado ya es Gómez Palacio. O sea, el río los divide, es como... De hecho, hubo un tiempo que pedían visa para pasar de Gómez para acá. No te creas. Oye, ¿por ahí me dijeron que eres amigo de Peso Pluma? Jugamos, jugamos de chiquitos juntos. ¿Se conocieron? Ok. Como cinco años, estábamos ahí en el fútbol, tuve viajes con él, entonces sí. ¿Y qué sientes ahora que, pues, él es... Ah, pues, qué chingón. Qué chingón, ¿verdad? Ah, sí. Cuando debuté ya después, le perdí la pista. Ajá. Pero, pues, me comentaban que... Que él jamás perdió fe en él. Exacto. O sea, que a la gente no le gustaba al principio cómo cantaba y después vino y... Y, pues, puso un nuevo género, hermano. Tiene que tener uno fe en uno mismo, ¿sí o no, Santiago? Sí, hermano. ¿Tú sí tienes fe? Claro, hermano, siempre. Exacto. Pase lo que pase. Exacto, pase lo que pase, uno tiene que creer en uno mismo, ¿por qué? Si uno no cree, en uno mismo no puede esperar que nadie más crea. Estamos aquí en el Puente Plateado. Este anteriormente era naranja, pero... Como el de Nueva York. Exacto, está igualito el de Nueva York. Nada, es que aquí no ocupas visa, ¿sí? Y simboliza, simboliza la unión entre Gómez Palacio y Torreón. ¿Tienen fotos de la Torre Eiffel? Aquí está. Aquí está la Torre Eiffel. La Torre Eiffel también es emblemática de acá de Gómez Palacio. Le acaban de poner los anillos. Exacto. Y, güey, se la trajeron en caballo, güey. Nada, no te creas. Pero ahí está la Torre Eiffel, que es la réplica exacta, si no mal recuerdo, pero en chiquito, de Temu. Pero ahí está. La gente viene y se toma fotos y pone la ubicación, que están en Francine. No, mira, ahí están los anillos. ¿Y esta fábrica de qué es? Esta fábrica, no sé, pero está bien grande. Aquí ya es Gómez Palacio. Aquí ya es la otra ciudad. No sé si vieron el cambio. La gente para acá habla mucho inglés, todo ese rollo. Piden one burger, one cheese. ¿Y cuál es tu platillo favorito, carnal? ¿Antiago? ¿Qué digas? ¿Qué es tu platillo favorito? ¿La pizza? ¿La pizza? Ok. ¿Tú, hermano? La verdad, soy amante de la comida japonesa, los nigiris. Ok. ¿Los nigiris? ¿Tú, hermano? Yo soy más como la comida peruana, hermano. Ok, la comida peruana. Y poceviche y comida, así estamos. Qué rico, hermano. Y aquí venimos entrando a Lerdo. Lerdo Durango, ya estas otras ciudades. Miren, ¿sí vieron cómo cambió la cosa? Y acá sí cambia algo, hermano. Aquí hay una reserva de árboles y acá son dos grados centígrados menos que en Torreón y Gómez. Y sí tiene mucho que ver, ¿no? Porque hay más árboles. Exacto, hay que cuidar el medio ambiente. Lerdo es una ciudad pequeña, digámoslo. Tiene el puente ese. Y ya. Y ya. ¿Cómo estás, mi rey? ¿A qué equipo le vas? ¿A qué equipo le vas? Y si te digo nomás. ¿Al Santos? Traigo los nuevos refuerzos de Santos, mira. Aquí los Santos, mira. Ven corto, porque ya no vamos, rey. Pero sí. Si no, ahorita vamos a pasar por aquí de vuelta, rey. Neta, eh. Ahorita voy a tumbar a los jugadores para que les den algo. Dale, papá, dale, dale. Acá vienen de Europa y así vienen llegando, traen dólares y todo el rollo. Cuídense mucho, mi rey. Eh, rey, cuídense mucho. Que disfrutas de bendiga, mi rey. Vamos a esperar, papá. Vamos a pasar, no se vayan. No, no vamos a ir. Arre. Arre. Este es el Parque Victoria y es uno de los parques más bonitos porque aquí está una nevería que ahorita la van a probar. De las más famosas, la nevería Chepo. Chepo. El Chepo, el Chepito. Exacto. La raza aquí le va al Santos y la... ¿Qué rollo, compadre? Véngase, eh, ¿a qué equipo le van? Al Santos. ¿Al Santos? ¿Y tú si sabes quién es él? Tomás. ¿A qué equipo le va a tu rey? Mira, 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 déjale abajo ahí, mira. ¿Qué haces? No, chico. ¿Una foto o qué? Eh, los pros, los pros, mira, y todos le van, mira. Vamos a hablar, ¿qué señor era? Fotopolar. ¿Qué hablamos, papá? ¿Está bien o qué? Dale, 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 carnal. Ahí están los nuevos refuerzos del club. El Choco que dice que trae como 100 los guardados, ¿verdad, carnal? Todos van por el club. Aquí están. Eh, Mike. ¿Ustedes son los del anexo? Eh, no. ¡Compadre! ¿Aquí que son? Sí, nos... Mire, el JJ, ¿lo conocías? No, yo vengo del anexo, carnal. ¿Ustedes también van, por allá? No, no son los de... No, no vienen por mi sobrino. No. Qué chido, qué gusto. Qué bueno que sea. Gracias, gracias. Eh, ¿qué tanto le van al Santos? No, un chingo, mal chido. ¿Le van al Santos? Mira, viejón, ¿ustedes no le van al Santos, pues? No, ahí te está el chismón, no, no. ¿Si sobrino, sí? ¿Si sobrino, de verdad? ¿Dónde está el sobrino? ¿Dónde está el sobrino? ¿Eh? No, no, parecemos. Dice él que si se agarra un... ¿Usted no le da una camisa? Dame dos, sí, sí se hace. ¿Eh? Dos, dos, por dos. ¿No? No, no, no. ¿Dicen los del club? Mira, señor, ¿cómo se llama? Mira, bájame aquel de atrás. ¡No! ¡No! ¿Eh, cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El de gorra le regaló una gorra. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Cámera, ayúdame! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Las nieves qué tal están? ¡No, están chisotas! Invítales una a ellos. ¿Si quieren, quieren una? Sí, pero bájense. ¿Qué no es? Sí, vamos a bajarnos. Vamos a tirarnos. ¿Has podido tú? ¿Estás muy podido pasando el salto? Sí, no, ya me falta que me fichen bien, a que me renueven. ¡Salud con las nieves! ¡Salud! ¡Ajo, una abeja! Mi gente de la Comarca Lagonera, aquí finalizamos el recorrido. Ya vinieron los guerreros a conocer un poco la Comarca Lagonera. Muchas gracias a Grupo Alameda por el camionetón que nos prestaron. Y recuerden que las prendas que traen ellos, pues, las pueden encontrar en Santos Shop para que vayan y compren ahí las camisas. Y muchas gracias a los muchachos. Ahí nos vamos a ir comiendo la nievecita. Gracias, muchachos. Cuídense mucho, ¿eh? Gracias, hombre. Ahí estamos, eh. Cuídense, general. Cuídense, general. Cuídense, general. Y cuando los miren, gogan, arre. Arre, arre. ¡Arre! ¡Arre! ¡Ahí está, áirelo! ¡Ahí te va a dar 100! ¡Eh, con todo eh! ¡Sí o no! ¡Arre! ¡Arre papacito! ¡Cuídense mucho mi rey! ¡Fierro!